¿Por qué se ha tardado tanto este caso? Pues mira, este caso, entre otras cosas, tuvo un cambio de abogado. Se erradicaron unas mociones de desestimación, bien temprano en el caso. El juez que tenía el caso era el juez Domínguez, que es un juez senior, que no tiene un calendario como los demás jueces, ¿no? Era un poco más lento el proceso allí. Y también se solicitaron unas reconsideraciones, o sea que la fase de emociones y descubrimiento de pruebas, pues tardó más del usual. Y este caso no es solamente contra ella. Hay que recordar que está el esposo, el hijo y un ayudante. Y un ayudante. Ahora, estas grabaciones, cuando la gente escucha o lee que tienen toda esta información, tienden a pensar que el acusado está frito. De ordinario, el descubrimiento de pruebas, la fiscalía entrega la información que tienen a la defensa y en ese ejercicio, cuando se presentan en el juicio...